Bien, esta parte de la presentación está basada en esta charla TED de Rachel Thomas que trabaja en esta organización Fast AI. Os la recomiendo, es muy interesante la presentación. La organización Fast AI es una organización que defiende que la inteligencia artificial es para todo el mundo. Fijaros en la cita de Rachel Thomas. No solo es posible que tú mismo estés involucrado en inteligencia artificial, es que es crucial que lo estés. Su idea es que cuanta más gente esté familiarizada con estas tecnologías, no solo los que nos dedicamos a los sistemas de información sino a gente de cualquier ámbito, mejor será para mitigar algunos riesgos como por ejemplo del que vamos a hablar ahora que es riesgos acerca de la ética en inteligencia artificial. Primer punto, primer riesgo. La inteligencia artificial está magnificando el sesgo humano. Una de las similitudes entre la inteligencia artificial y la inteligencia natural es que en algunos casos las inteligencias artificiales aprenden de forma muy parecida a como aprendemos los animales. Aprenden con ejemplos. He imaginado a un grupo de chiquillos que está en el cole aprendiendo las profesiones. La profesora, el profesor, les enseña un dibujo de un señor con bata y estetoscopio y algunos niños gritan médico. Les enseña una señora ante una pizarra y los niños gritan maestra y así sucesivamente. La memoria de los niños no es fotográfica, no recuerdan cada detalle de cada dibujo. Lo que su mente aprende es un patrón. Aprenden la esencia que diferencia el dibujo de una profesión del dibujo de otra profesión. Por eso son capaces de reconocer una profesión en un dibujo que no han visto antes porque lo que aprenden es un patrón. Si los ejemplos con los que aprenden los niños están sesgados, van a aprender un patrón incorrecto. Por ejemplo, si todos los dibujos de médicos llevan bata blanca, los niños van a tener dificultad para reconocer a un médico, a un cirujano que lleve bata verde. Y por supuesto, si todos los médicos son hombres, el patrón será además de incorrecto discriminatorio porque van a tener dificultad para reconocer a una doctora. Los sistemas más populares de inteligencia artificial aprenden de manera similar. A partir de un conjunto de ejemplos son capaces de aprender a reconocer un patrón y distinguir, por ejemplo, coches, de motocicletas, de peatones, de bicicletas, etc. a partir de imágenes de ejemplo proporcionadas durante el entrenamiento del modelo. Si entre ese conjunto de ejemplos faltan imágenes de un tipo concreto de vehículo, por ejemplo, si faltan motocicletas, el patrón aprendido será incorrecto y el sistema confundirá probablemente bicicletas con motocicletas. Por supuesto, si un sistema de inteligencia artificial se está empleando en el ámbito de las relaciones humanas, un patrón sesgado puede ser además discriminatorio. Confieso que cuando yo oí hablar por primera vez del sesgo, de discriminación en sistemas de aprendizaje máquina, pensé que eran alarmistas. Al fin y al cabo es un problema técnico, no puede ser tan grave. La primera vez que tome conciencia de que esto es realmente un problema es siguiendo el programa de cursos de aprendizaje profundo del profesor Andrew Young, que dedica un capítulo entero al problema del sesgo en esta tecnología de procesamiento de lenguaje natural que se llama Word Embeddings. Esta tecnología es capaz de responder a este tipo de preguntas. Hombre es a mujer, como rey es a, y el sistema responde reina. Hombre es a programador de computadoras, como mujer es a, y el sistema responde ama de casa. Padre es a doctor, como madre es a, y el sistema responde enfermera. El modelo de inteligencia artificial, este modelo está reflejando el sesgo de género del propio texto utilizado para entrenarlo. Estos sistemas se entrenan con enormes cantidades de texto disponible, y ese texto tiene un sesgo, y el sistema está reflejando, está aprendiendo ese mismo sesgo. Es un sistema incorrecto, discriminatorio. En los albores de la automoción, las primeras voces que alertaban de la necesidad de diseñar automóviles pensando en la seguridad de los pasajeros eran tenidas por alarmistas, sobre todo por parte de los fabricantes de los automóviles, a quienes no interesaban dedicar recursos a diseñar sistemas que fueran seguros. No eran alarmistas, evidentemente hoy en día esto ha cambiado por completo y los coches son, ante todo, seguros. Pues está volviendo a ocurrir. Las voces que están alertando acerca del sesgo en sistemas de inteligencia artificial no son alarmistas, están reflejando una realidad. Por ejemplo, en 2018, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles demostró que un sistema denominado Recognition del gigante norteamericano Amazon, que estaba siendo utilizado por varios departamentos norteamericanos de policía, tenía un sesgo. Para probarlo, probaron a identificar a los congresistas americanos, tratar de identificarlos como criminales. Pues bien, 28 congresistas fueron identificados por el sistema como criminales. La mayoría, ya os podéis imaginar, negros o latinos, porque el sistema tenía un sesgo e identificaba incorrectamente a estas etnias. De hecho, investigadores del MIT demostraron que tanto Recognition como sistemas similares de IBM, Microsoft, funcionaban mucho mejor reconociendo a hombres blancos que a mujeres negras. Tenían un clarísimo sesgo de género y de etnia. Otro gigante, Google, tampoco se libra. Este problema os va a sonar porque es el mismo del que alertaba el profesor Yang. En idioma turco, los términos doctor y enfermera son neutros, no tienen género. Pues bien, en el traductor de Google, si traducías al turco la frase she is a doctor, he is a nurse, ella es doctor, él es enfermero. Y volvías a traducir del turco al inglés, el resultado era, como podías estar pensando, él es médico, ella es enfermera. No intentéis reproducirlo porque afortunadamente ya lo han corregido. Segundo riesgo que tenemos que tener en cuenta. La inteligencia artificial se está utilizando mal o corremos el riesgo de que se utilice mal. Aunque una tecnología sea correcta y no esté sesgada, puede ser utilizada para el mal. Por ejemplo, esta es una tecnología de Dasnano, que es una empresa de aquí de Navarra. Es una empresa pionera en reconocimiento facial. Tienen un producto muy bueno para identificar a las personas a partir de su rostro. Es lo bastante inteligente como para reconocer a la persona aunque se deje barba o se ponga gafas o lleve un sombrero. Eso es muy útil. Pero es una tecnología que puede ser utilizada para el mal. Por ejemplo, hay gobiernos autoritarios que están utilizando esa misma tecnología para identificar a manifestantes que intentan disfrazar su aspecto por seguridad. Otro ejemplo de mal uso de la inteligencia artificial es el algoritmo de recomendación de YouTube que está diseñado para maximizar el tiempo del usuario en la plataforma porque esa es la manera en la que ganan dinero, es un modelo de negocio. Esto lleva a que las fake news o las teorías de la conspiración, que son muy llamativas, estén entre las primeras recomendaciones de este algoritmo. Otro ejemplo de mal uso de la inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial no suelen ser más precisos que los seres humanos. Lo que sí son es más económicos. En algunos casos hay empresas, hay organizaciones que intentan sacar de la ecuación a los valiosísimos recursos humanos para reducir costes de manera poco ética. Por ejemplo, en sistemas de salud, normalmente sistemas de salud privados, están dejando que las inteligencias artificiales se encarguen del diagnóstico con poca supervisión o ninguna supervisión humana a aquellos pacientes con menos recursos, reservando los valiosos médicos humanos para aquellos pacientes con más posibilidades económicas. Están pasando cosas parecidas con aseguradoras, empresas de recursos humanos, etc. ¿Qué podemos hacer? Bueno, las personas que participamos en el diseño o construcción o validación, control de calidad de sistemas de inteligencia artificial, tenemos la responsabilidad de que dichos sistemas no hereden el sesgo humano. No deja de ser un problema técnico, eso tiene remedio. Por lo tanto, tenemos esa responsabilidad. Y por otra parte, debemos intentar dentro de nuestras posibilidades que estos sistemas de inteligencia artificial se utilicen de manera ética.